Hola, hola. ¿Te acuerdas del librito que escribió el príncipe Harry con sus memorias y donde se quejó de todo y de todos? Sí, el mismo que en enero volaba de los anaqueles. El mismo que muchos de sus fanáticos tiendaron de súper éxito. Pues bueno, te cuento que hay toda la situación porque los hoteles no saben qué hacer con tantos ejemplares. Que, ux, la gente anda votando por ahí. Pues bueno, es que se ha convertido casi en un fenómeno la cantidad de copias abandonadas o tiradas a la basura. Ahora, oh my god, Harry, ¿cómo va a ser eso? ¿No se supone que esto era casi una obra maestra con tus vivencias? Bueno, de eso hablaremos en este video. Quédate conmigo. Pero antes de seguir, te invito a suscribirte a mi canal, darle click en la campanita y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. El libro del príncipe Harry salió volando de los anaqueles en enero cuando se lanzó. Y sí, ciertamente fue un éxito de ventas instantáneo, subiendo rápidamente a la cima de los libros en Amazon más vendidos. Esto después de que se vendieran más de 1.4 millones de copias solo en su primer día. Increíble, ¿no? La cosa es que el interés en él no parece haber durado. Y actualmente el público está descartando rápidamente las controvertidas memorias reales. Recordemos que el príncipe Harry publicó su escabroso libro Esper hace solo 6 meses, pero la gente ya está deshaciéndose del libro. Quizás es que ya se dieron cuenta que no es tan bueno como sus fanáticos más acérrimos quisieron vender. Y es que se dice que los lugares de moda para las fiestas están repletos de copias abandonadas. Oh my God, Harry, ¿cómo es esto posible? Los hoteles y centros turísticos de España y Turquía se han visto inundados con copias de las memorias. ¿Qué tal? Y se ha visto a muchos turistas dejar el libro junto a la piscina, en las estanterías de las recepciones, en las habitaciones. Y hasta algunos los han tirado a los contenedores de basura junto a la playa. Lo peor es que los centros vacacionales no saben qué hacer con ellos, y las librerías y bibliotecas locales se niegan a aceptarlos. Pero es que dime tú, ¿quién querría aceptar un libro en el que solo te quejas de tus traumas infantiles y hables más de tu familia? Uy no, demasiado melodrama. Los gerentes de atención al cliente están verdaderamente frustrados, y dicen que no saben qué hacer con tantas copias del mentado libro. Al principio les pareció divertido, pero luego dijeron que nunca habían visto algo así, y ahora parecen algo desesperados porque no saben qué hacer con tanto libro abandonado. Y yo solo pienso en los pobres árboles talados que fueron a parar en esos papeles impresos, y que hoy es basura para muchos. Qué triste la verdad. Una cadena de notóines incluso planteó donarlos en sus redes sociales. Sin embargo, si los están abandonando en masa, ¿quién querría tener un libro así? Y cuéntame, ¿tú querrías que trabaran una copia? Te lo veo en comentarios. Gracias por ver mi video, te invito a darle like, y no te olvides de suscribirte a mi canal antes de irte. Bye bye, nos vemos.